En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Dicen y dicen con razón que conocer la historia sirve para entender mejor el presente y tal vez, tal vez, para proyectar el futuro. Yo me conformaría solo con lo primero, porque es verdad que echando la vista atrás en algunos episodios concretos, ahí podemos ver con más claridad las claves de nuestro tiempo. Por ejemplo, el poder de los manipuladores, la pasmosa facilidad con la que se puede embarcar a un montón de gente a hacer cosas repugnantes, como linchar a alguien. Bueno, pues algo así ocurrió en Burgos, tal día como hoy, hace 152 años. Ojo, un crimen cometido, no en un lugar cualquiera de Burgos, no, no, en la catedral. Nieves con costrina, buenas tardes. Buenas tardes, dentro de la catedral, dentro de la catedral. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Deseosos de escuchar esta historia. Pues sí, es un episodio tremendo el de hoy. Probablemente no lo vamos a terminar hasta mañana, porque tuvo consecuencias. Es literal, o sea, mañana seguimos. Literal, sí, le seguimos porque tuvo unas consecuencias, ahora lo vamos a ir entendiendo. Es un asunto muy trágico, vergonzoso y, por supuesto, bastante desconocido. Porque si estos temas se conocieran más, en vez de cuatro gatos en misa, ya te digo yo que habría dos. Pero como no te lo cuentan, pues en fin, no te enteras. El 25 de enero de 1869, Isidoro Gutiérrez, gobernador civil de Burgos, fue linchado dentro de la catedral porque el arzobispo y sus curas secuaces instigaron a la plebe burgalesa para que lo asesinaran. Este es el titular, así de claro. Y como, bueno, la ignorancia es la madre del atrevimiento, la plebe fue y prácticamente descuartizó al gobernador civil de Burgos siguiendo instrucciones. Descuartizado prácticamente. ¿Por qué el arzobispo de Burgos azuzó a los burgaleses para que mataran al gobernador? Pues si hay que tirar del hilo para entender por qué se produjo este linchamiento y cómo la Iglesia es capaz de asesinar para no perder ni un ápice de poder ni de negocio, que son sus dos primeros estatutos, tenemos que irnos a un decreto del Ministerio de Fomento de aquel enero de 1869. Un decreto de tres artículos que decía lo siguiente. Artículo primero. Ese era el primero. El segundo. Artículo segundo. Esta riqueza será considerada como nacional y puesta al servicio del público en cuanto se clasifiquen las bibliotecas, archivos y museos nacionales. Y artículo tercero. Continuarán en poder del clero las bibliotecas de los seminarios. Hasta aquí el decreto. Y en cumplimiento de esta orden, el gobernador civil de Burgos acudió a la catedral a hacer inventario. No salió vivo. Fue apaleado, arrastrado, pateado y desorejado. Vais a abrir los labios para exclamar Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad Una película sin final Brutal, ridículo, celestial Se puede reír, se puede llorar Es una verdadera barbaridad Desde luego. El año del que estamos hablando, 1869, recuerdo, ya nos da una pista, porque era un año muy revolucionado. Hacía solo unos meses que la reina Isabel II había sido expulsada, literalmente expulsada de España. Claro, todo está conectado, ¿no? Fue un nuevo intento, esa expulsión fue un nuevo intento de progreso de este país, que bueno, tampoco llegó a nada, ¿no? Nunca llegamos a nada, ¿no? Por mucho que eches a los reyes corruptos, te dejan un repuesto y te lo encajan, ¿no? En aquel 1869 acababa de arrancar el famoso sexenio democrático, otro lo llaman revolucionario, yo lo llamo frenopático, porque madre mía la que se lió. Que fue cuando empezó a sonar un poquito la palabra república, cuando se reclamaba un poquito ahí la separación iglesia-estado, ¿no? Pero bueno, han pasado 150 años y aquí seguimos. Ni la iglesia ni la monarquía sueltan el negocio. Pero bueno, hoy no tocan reyes, no me voy a enredar a ello. Hoy tocan sus cómplices, los curas. Y si el gobierno tuvo que sacar aquel decreto, es porque la iglesia se había apropiado de todo. Estaba esquilmando el patrimonio nacional y vendiendo lo que le daba la gana, literalmente. Llevaba mucho tiempo haciéndolo y aquello, bueno, pues había que frenarlo de alguna manera. Pero bueno, con Isabel II en el trono era imposible, porque bueno, la monarquía y la iglesia, pues se tapaban las miserias, ¿no? Había un absoluto descontrol del patrimonio cultural español, porque los conventos y los cabildos vendían a museos extranjeros, a colecciones privadas, tanto objetos de arte como incunables, como archivos históricos, lo que querían. O a veces vendían al peso el papel para quemarlo, pues vendían todo aquello que les estorbara o que no era susceptible de ser vendido, ¿no? Se han perdido infinidad de joyas documentales y artísticas que la iglesia vendió o, bueno, o destruyó, ¿no? ¿Y cómo pretendía el gobierno frenar esa sangría del patrimonio? ¿Cómo lo iba a hacer con un decreto ministerial? Primero, haciendo inventario, saber qué había, ¿no? El propio ministro de Fomento que firmó el decreto, Ruiz Zorrilla, argumentó la necesidad de ese decreto diciendo que en su ministerio, porque cuando él llegó en ese gobierno revolucionario empezó a abrir expedientes y se encontró con que había documentos que demostraban las veces que los organismos civiles habían tenido que salvar patrimonio autoespoliado por la iglesia, ¿no? Por ejemplo, había tenido que pagar mil reales, esto es un expediente que consta, para salvar del fuego de una fábrica varias arrobas de riquísimos pergaminos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de Aragón. Esto estaba así reflejado. El ministerio recompraba, lo que hacía era recomprar, patrimonio que la iglesia vendía. Contó el ministro también que los libros que sirvieron al cardenal Cisneros para crear la famosa Biblia políglota complutense se habían empleado para hacer petardos y cohetes en una función de fuegos artificiales. Que un funcionario, esta es otra historia también, que un funcionario encontró por casualidad en una fábrica de cartones gran parte de los papeles de la Inquisición de Valencia. Decía que un cura había cambiado un incunable por un reloj y una escopeta. El mismo incunable que luego adquirió el Museo Británico por 45.000 reales, ¿no? Y esta es una historia que os tengo que contar algún día. El Museo Británico exhibe en la sala dedicada al arte gótico europeo su joya, que es, me repito, una joya que vendieron las monjitas del convento de Santa Clara de Medina de Pomar, Burgos. Es un cáliz de oro y perlas que era patrimonio de Medina de Pomar y que lo pulieron. Y bueno, y lo que no vendían o quemaban, pues lo tenían en propiedad. Nadie podía acceder a ello. Por ejemplo, otro ejemplo claro, la Catedral de Sevilla guardaba la famosa Biblioteca Colombina, la que fundó Hernando Colón, el hijo del almirante, pero nadie tenía acceso a ella. Allí se guardaba gran parte de la historia de España. Y en cualquier momento, cuando ellos quisieran, pues podría desaparecer. Y por supuesto, ya no te cuento, estaban todos puestos a robos, incendios, humedades, tremendo. De los libros se aprenden un montón de cosas y por eso era necesario, si había riesgo de robo, de incendio, de humedad, de lo que fuera, era necesario inventariar, ¿no?, para impedir que la Iglesia vendiera su antojo o destruyera lo que no consideraba interesante, que también podía pasar. Claro, ¿no? Es que ellos hacían lo que querían, porque todo lo tenían ellos, ¿no?, y sin control. Y bueno, a eso fue el gobernador de Burgos, a la Catedral, aquel 25 de enero. Claro, fue a hacer un inventario y a cumplir con el decreto que, atención, aún no se había publicado. Y vamos llegando al meollo de la cuestión. Porque el decreto se publicaría al día siguiente, mañana, el 26 de enero. Por eso decía que esto empieza hoy, pero no acabará hasta mañana. El gobierno sabía que en cuanto se publicara el decreto se iba a montar la Mundial. Y para que los gobernadores civiles y los alcaldes pudieran hacer su inventario con cierta tranquilidad en iglesias, en catedrales y en conventos, pues los enviaron un día antes, discretamente. Pero claro, nadie iba a llevarse nada. Solo iban con sus funcionarios y los policías a tomar nota de lo que guardaban los archivos. A ver qué objetos artísticos, que no fueran de culto, que eso era importante, tenían y de dónde los habían sacado y en qué estado de conservación estaban. Pero claro, cuando Isidoro Gutiérrez llegó a la Catedral, oye, chungo, allí en la puerta, en esa puerta por la que acceden ahora los turistas, que están dispuestos a pagar ocho euros por entrar, había un montón de burgaleses con navajas, palos, garrotes, hachas. Oye, y aquella turba de paisanos amenazantes la atravesó el gobernador civil firme, pero muy mosqueado, porque es que no entendía qué hacían allí ni por qué lo miraban así, ¿no? Fue el propio gobernador el que, cuando entraron, ordenó que se cerraran las puertas de la Catedral para mantener a esos sicarios eclesiásticos fuera, ¿no? Y le dijo a Aldean que lo acompañara. Digo, cierra la puerta y acompáñame al archivo catedral. A ver si vamos a tener un Detectives aquí, Nieves, porque el decreto no se conocía, no se conocía todavía. Nadie sabía que el gobernador iba a ir, presuntamente. Entonces, ¿quién movilizó a toda aquella gente? ¿Quién va a ser? Los malos de esta película. Los malos. El arzobispo de Burgos, locuras de la Catedral, el de Anne. Y pese a que el gobernador Isidoro Gutiérrez ordenó el cierre de las puertas, alguien las volvió a abrir. Y ahí entró la marabunta de burgaleses armada, gritando, abajo el gobierno, viva la religión, viva Cristo Rey, muerte al gobernador, y a por el gobernador que se fueron, ¿no? Mientras los curas y el de Anne, pues, hacían mutis por el foro o silubaban el pío pío. Isidoro fue asesinado dentro de la catedral. Lo hicieron papilla, literalmente. Lo sacaron a rastras hasta la puerta, le ataron una cuerda a los pies, lo desnudaron y lo arrastraron escaleras abajo hasta la plaza. Ahora, quédense con esta copla quienes crean que lo del asalto al Capitolio es algo inaudito. O sea, en vez de Capitolio, pon Catedral de Burgos, y en vez de Trump, el arzobispo. Y en vez de tíos disfrazados de bisontes con la cara pintada, pues, paisanos de Burgos con palos y navajas. Y allí, en la plaza, dejaron tirado, muerto al gobernador, los ignorantes que hicieron de brazo armado a la iglesia. Y a la pregunta de quién avisó a todas las diócesis de España de que el decreto iba a salir tal que mañana, 26, y que alcaldes y gobernadores acudirían a hacer inventario un día antes para evitar disturbios, la respuesta es la siguiente. El chivato fue un funcionario del Ministerio de Fomento. Un idiota que fue a confesarse y le contó al cura lo del decreto y lo de la visita sorpresa de los gobernadores. El cura se lo contó al nuncio apostólico. El nuncio avisó a los obispos y el día 25 todas las diócesis habían guardado todos los archivos y obras de arte y algunas, como la de Burgos, habían convocado a sus sicarios armados para proteger la entrada de conventos, la catedral y las iglesias. En ninguna parte emplearon la violencia que se empleó en Burgos, asesinando al grito de Viva Cristo Rey. Oye, ¿y qué pasó después? ¿Pagó alguien por el asesinato o no? Bueno, a ver, pasó que hubo 134 detenidos, pasó que el arzobispo de Burgos cantó, pues eso, el pío pío que yo no he sido, pasó que la catedral se cerró al culto durante dos meses porque era el escenario de un crimen y que luego, oye, el mismo arzobispo hipócrita que instigó al linchamiento presidió la ceremonia de purificación, porque cuando una catedral se mancha de sangre hay que hacer una ceremonia de purificación. Pasó que, tal que mañana, 26 de enero, la indignación era tal que en Madrid se fueron a por el nuncio apostólico por ser cómplice del asesinato. Pero al final de todo, al final de todo, al final pasó que no pasó nada. Se me ha quedado el cuerpo revuelto, ¿eh? ¿De verdad te lo digo? Sí, sí. ¿O verán mañana? Pues mañana seguiremos. Venga, hasta mañana, Nieves. Un beso a los dos. La Ventana, con Carlas Francino.